Yo soy de la comunidad de Paro Bamba, yo soy artesano y explico también lo que es, enseño lo que es Tecnías Naturales. Trabajamos la familia para el desarrollo de la familia. Nuestro proyecto es sacar adelante a mis hijos y yo estoy educando a mis hijos también, sacar profesionales y tener arte también. Nuestro arte nos ayuda mucho para resolver nuestras necesidades. Y yo enseño Tecnías Naturales y tejidos también, que todavía nosotros estamos manteniendo nuestra tradición de la cultura de nuestro Perú. Nosotros apreciamos nuestra naturaleza, el color que viene de las plantas y el fijador que tienen las plantas mismas. Trabajamos con muchas plantas como Yanali, Kinsacocho, después Chappie y Tiri. Muchas plantas hay en la zona, pero nosotros hemos seleccionado solamente esas plantas en lo que les menciono. Muchas plantas tienen tintoria, pero pocas tienen su ácido porque el pHmetro nos enseña, ayuda también para obtener cuánto de pH tiene para obtener exactamente para sacar el color, para que el color no distingue. La gente en la zona ha exterminado algunas plantas. No hemos cuidado, pero ya nosotros estamos trasplantando, estamos reforestando también y ahora cada artesano tenemos también plantado en nuestras fincas, cultivos de plantas tintorias. Nuestros ancestros mantenían, ellos tenían esta cultura de obtener colores, fabricar las prendas naturales. Bueno, hace tiempo ha perdido eso desde la conquista española, desde el año 1493 hasta 1821. En el 1821 fue la libertad total del país. Desde ese momento hemos podido recuperar, ahora en el año 1990, en el año 92 nosotros estábamos en busca de colores, tradiciones de teñir, bueno, no había. En el año 94 hemos podido obtener muchos colores. Desde ese momento estamos trabajando nosotros, y estamos enseñando, estamos trabajando, este arte es para nosotros una riqueza. El fin es enseñar más que todo, compartir mis conocimientos y contactar con la gente, conocernos y, bueno, hacer una amistad y vivir así feliz. ¡Gracias!